Considero y quiero dejar claro que no estamos de acuerdo con el eslogan de que en educación no se ha avanzado, de que es un desastre. Afirmo que se ha avanzado y mucho, que se dio un salto tanto cuantitativo como cualitativo en estos últimos 15 años. Universalización de la educación media básica, donde todos los estudiantes que egresan de educación primaria acceden a la inscripción real en educación media. Se ampliaron los planes de estudio para abarcar a la población que no accedía a la culminación de enseñanza media y superior. Ejemplo, plan rumbo y PUE. La terminación de los bachilleratos a través de exámenes que acompañan, lo digo para los que no conocen. Para ello se implementó boletos gratuitos hasta los 20 años. Que aprovecho esta instancia para decirle al Presidente que podría extenderse hasta los 21, porque los alumnos de hoy en día para terminar la educación media superior, generalmente están en esa edad y se quedan un año sin boletos. Sí, le quedan 30 segundos. Muy bien. En el departamento hay un claro ejemplo que se avanzó en educación media técnica tecnológica. Se prensó en un centro más de estudio en Ciudad de Plata, CEA. Hoy Centro María Espínola, en la descentralización de la educación terciaria con la instalación de UTEC y la extensión de las carreras terciarias de UTU y UDELAR. Voy a irme al final ya que me queda muy poco tiempo. Sí, ya está cumplido el tiempo. Me quedan los dos párrafos nada más y le pido al señor Presidente si nos deja. Claro que no es suficiente, pero se ha venido haciendo inversiones para una educación integral. Un plan ceibal con ceibalitas para todos los estudiantes de educación primaria, educación media a nivel nacional y para los docentes. Gracias a ello nos permitió en tiempos de pandemia y en comunicación... Perdón, en tiempos de pandemia seguir conectados con nuestros estudiantes y con los docentes, la familia y las direcciones. Estamos de acuerdo que se debe dar un debate de una reforma a la educación, pero preeminamos que para ello debe contemplar el sentir de todo colectivo docente, estudiante, gestores educativos, técnicos y profesionales de la educación, ya que hay mucho para aportar independientemente del gobierno de turno. Bueno, muy bien. Agradezco la exposición. Yo, en realidad, creo que cuando se trata de transformar y construir en educación, no podemos partir de lógicas de lo bueno y lo malo, de lo que está ahora es una catástrofe. Es decir, porque si uno escucha la relatoría que la señora Edil, con el mayor de los respetos, ha hecho, la educación es un desastre en este momento. La educación del país tiene docentes absolutamente agotados, tiene los estudiantes sin clase, hay exceso de falta de figuras, no hay becas, en fin, una cantidad de cosas que fui anotando algunas hasta que dejé de anotar. Quiero decir que la educación no está exenta de problemas, por supuesto. Tenemos muchísimos problemas. Pero sí quiero decir que esta visión de caos generalizado, que algunos actores sociales, no atribuyo a esa intencionalidad, que algunos actores sociales quieren poner en el debate nacional, no es cierto. Yo, en realidad, lo que quiero decir es que no es cierto y que no es verdad. Por ejemplo, hay, utilizando redes sociales, que dicen prácticamente que el Uruguay está afectando la comida de los niños, que, en definitiva, nosotros estamos con distintas situaciones de distinta naturaleza, como, por ejemplo, aquí se mencionó la no repetición. Y yo quiero decir que esas cosas, no hay orden de que así acontezca. No hay una directiva de dar menos comida. No llegamos neoliberales al gobierno de la educación para tratar de perjudicar a la educación pública y beneficiar a determinados sectores. Provenimos de la educación pública, somos hijos de trabajadores, venimos de familia del interior. Entonces, ¿saben qué? Nosotros no le cedemos la derecha a nadie en defensa de la educación pública de este país. Estamos todos los días trabajando para que las cosas sucedan de la mejor manera. Y, lamentablemente, cuando se generan este tipo de instancias, que reitero, no lo atribuyo acá, pero digo que pasan muchas veces, se perjudica, se lesiona esa educación pública que se quiere defender. Se perjudica y se lesiona a maestras, a profesores, a cocineras, a auxiliares que dejan lo mejor de sí todos los días para que la educación pública sea de la mejor manera posible. Por lo tanto, puede haber situaciones que tenemos que mejorar. Voy a tomar un tema, por ejemplo. La Edil planteaba el tema de las becas y va a haber aumento. Sí, gracias a la LUC va a haber aumento porque se aprobó a través del artículo 175 la posibilidad de que el sistema de formación docente universitario tenga nuevas becas, que se incrementan, se adicionan a las que ya tenemos en formación docente. Por lo tanto, es una buena noticia. Hay plata reservada que el Ministerio de Educación y Cultura va a destinar para que haya más becas para estudiantes de formación docente universitaria. Valoramos muchas cosas que vienen de la administración anterior. Nosotros no queremos cometer los errores que criticamos cuando estábamos del otro lado del mostrador, que dijimos que pasaron en algunas instancias en el gobierno de la educación, que se llegó para borrar todo sin evaluación, que se llegó para dejar de aplicar una cantidad de acciones innovadoras y buenas que nuestros docentes estaban llevando adelante. Por supuesto que la inscripción la mantuvimos y por supuesto que es un buen sistema el de preinscripción. Lo defendimos cuando éramos consejeros electos votados por los docentes y estábamos en el Codicen y lo defendemos ahora y lo estamos profesionalizando. Y le digo más, llamamos a concurso, la que era la coordinadora quedó. Es decir, nosotros no llegamos con mente de tabla de arrasar todo. Hubo ampliación de planes, hubo nuevas oportunidades. Es cierto, hay muchas cosas que faltó y que lamentablemente no se hizo. Entonces nosotros llegamos para fortalecer lo que está bien, cambiar lo que haya que cambiar y hacer una cantidad de cosas que a nuestro criterio está dicho en el plan de desarrollo educativo, hay que hacer porque lamentablemente no se hizo. Estoy de acuerdo que hay que valorizar el plan Saibal. Ese fue otro relato que nosotros desde nuestro accionar, porque ustedes saben que desde la LUC también yo integro el directorio del plan Saibal, está el presidente del plan Saibal y luego el directorio, lo integra el ministro de Educación, Pablo da Silveira, lo integro yo como presidente de la ANEP y lo integra un representante del Ministerio de Economía y Finanza que es la contadora general de la Nación, Magela Manfredi. Y trabajamos muchísimo haciendo justamente lo contrario de lo que algunos dijeron, fortaleciendo el plan Saibal, desarrollándolo, porque es una política de Estado que no nació solo con el plan Saibal, y eso es bueno que lo sepamos. Porque la inversión en materia de tecnología para mediar la educación viene muchísimo antes. Viene incluso desde el gobierno de la calle Padre, luego en la transformación, en la reforma educativa liderada por Germán Rama, recuerdan las aulas de informática, la informática en los liceos, tercero de los centros educativos de educación media, luego la conectividad en el gobierno de Jorge Valle, que fue un antecedente y permitió la rápida expansión del plan Saibal, y en el 2007 con Tabaré Vázquez, el plan Saibal. Y luego continuó con Mujica, continuó con Vázquez, y ahora continúa con nosotros y con el presidente de la calle. Y es bueno que así acontezca. En vez de los pronósticos de reducción, lo potenciamos. Y estamos trabajando, estamos dando por primera vez computadoras en bachillerato a través de la presentación de proyectos. Estamos ampliando las plataformas y por primera vez hay una plataforma de aprendizaje en lengua, entre otras acciones de potenciación. Y ojalá podamos tener recursos para cambiar las tablets de primer año que se dan a los estudiantes por computadoras, que es lo que requieren y es lo que facilita el aprendizaje. Estamos trabajando fuertemente en esa línea. El plan Saibal cumplió un rol importante, aunque estaba, como lo decíamos, absolutamente desaprovechado. En el 2019 eran 20.000 los usuarios de la plataforma CREA. En el 2021 fueron casi 800.000. Hicimos un reforzamiento de la infraestructura tecnológica para soportar ese impacto que tuvimos, porque lo empezó a usar muchísimo más gente. Y ahora el desafío es que, como vuelva a la presencialidad, no se nos caiga el uso de dispositivos tecnológicos. Reitero, pasamos de 20.000 a casi 800.000 usuarios en el plan Saibal. En la plataforma CREA específicamente es la que estoy mencionando. Y además del plan Saibal, yo lo que quiero reconocer es el tremendo esfuerzo que hicieron los docentes. Si no hubiese sido por el compromiso de ellos, que desarrollaron muchísimas estrategias, muchas veces por no tener formación y otras realidades contextuales, falta de conectividad u otros aspectos sociales a atender, no hubiese sido posible estar en la situación que estamos hoy reconocidos. Y comparto y con esto cierro, con la edil que expuso, hay que atender y entender el sentir docente. Nosotros valorizamos muchísimo la profesión docente, venimos de ese palo, somos abogados, pero también somos profesores, y creo que no puede, como lo dije y lo quiero reiterar, no puede haber transformación educativa sin los docentes, tampoco solo con los docentes.